muy buenas a todos gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de tarque estaño os traigo por aquí el segundo intento del tercer boss vale vamos aquí a las puertas de la última posada y nada quería que vieseis la revancha contra contra el miniboss a ver si puedo abrir el menú de personajes vale perfecto abro el menú de personajes y yo os lo enseño vale llevamos exactamente la misma configuración vale como vimos no era un problema de composición sino de bueno vinimos con las habilidades cambiadas por el miniboss y demás y ahí no nos petó vale y nada llevamos nuestro francotirador esta vez le he puesto el atracón en la carretera le tenía puesto esta estabilidad de la vena abierta que se puede usar también en la posición 3 lo cual también me estaba sirviendo y para meter unos cuantos sangraditos estaba bien vale le he metido dos dos baratijas bastante potentes más 10 de crítico y esta de aquí al dar un crítico asesinato instantáneo 20% esto no es efectivo contra los bosses de que contra los boss le cambiaremos aparte llevamos en el carro el objeto que nos permite acumular más objetos curativos restauradores lo cual nos ha dado también bastante ventaja vale esto lo llevamos igual le llevamos con un poquito más de velocidad y 20% de daño aquí esto lo llevamos con un poquito más de velocidad y más curación en las habilidades y me he traído este objeto de aquí que lo que hace es disipar la puertas de la muerte la resistencia de las puertas de la muerte precisamente para el miniboss vale y por último llevamos nuestro amigo el cruzado con la misma build de siempre aquí unas reliquias un poquito pochas pero bueno esto me está dando esta combinación me está dando que al golpear pueda meter vulnerable y si fallamos y si fallamos nos aplicamos nos aplicamos una armadura vale y al llevar una arma equipada ganamos más 20% de daño por lo cual está bastante bien vale así que nada vamos a darle vamos a vengarnos de este cabrón va perfecto vamos a empezar por aumentar un poquito la llama que estamos un poquito un poquito en la mierda nos traemos a este bicho para delante por lo ha resistido algo empezamos empezamos mal vale vale esto se lo puedo quitar y desde ya vale aquí igual la resistencia al veneno igual debería haber esperado a irle a atacar vaya ostia me ha dado el cabrón bien aquí tenemos la estabilidad ya mejorada para meter doble crítico y creo que es lo que voy a hacer para aprovechar bien el pepinazo este o las amistades vamos de locos con las amistades vamos a reducirle aquí un poquito el estrés mantener un poquito a raya gente le va a ir dando aquí buffos y demás pero yo creo que no podemos llegar a a matar al de detrás vale vamos aquí con el tremendo putiaso tenemos un putiaso de 10 nada más por el bloqueo que tenía y cuidado eh que nos lo manda la muerte nos lo manda el umbral de la muerte gente pues bueno empieza esto bastante mal es una cosa bastante chunga vamos a quitarle y además ha recuperado esta mierda vamos a quitarle los signos negativos y con esto vamos a tener que curar lo veníamos un poquito tocado pero tampoco tanto y lo he dicho y le puedo quitar este signo positivo y reducir un poquito el crítico entiendo que se lo quito antes de que se active correcto eh bueno vamos a ir a la verga eh eh cuidado el vulnerable aquí venga entre ese no es tanto en verdad pega como un puto camión este tío no a ver que tirarle esto eh aunque nos sugiere tirárselo aquí mejor vamos a tirarlo aquí y usamos su cura en él ah claro que su cura ya la tengo en cooldown eh hostia pues cuidadito eh vamos a tirar el taunt a ver si sobrevive este cabrón como puede ser tan chungo este puto minibus ahora vamos a quitarle los debuffos vale por fin por fin a ver si tiene aquí el doble provocar vamos a meterle el vulnerable lo ha resistido se vuelve a poner con una regeneración de locos vale por fin podemos jugar un poquito vamos a irnos curando parece que nos golpea de 14 vale buena esquivadita ahí va a reducir un poquito ese estrés que se nos está yendo de las manos me gustaría clavarle un veneno tiene un 73 de resistencia el cabrón estos dos están cambiados debería estar adelante debería estar aquí amigo para poder meter la daga al 6 de veneno estamos comiendo ahí vamos a ponernos el crítico incluso me curaría aquí vamos a tener que gastar un montón de recursos aquí para matar a este cabrón vamos a ponerle a llama ya a tope ya podemos empezar a pegarle ahora estamos consiguiendo marquitas y demás podemos pegarle otra cura aquí básicamente porque la de este está en CD y no quiero quitarle todos esos buffos 40-40 vale, vamos a tener que tirar de daga vamos a tener que tirar de daga me he metido también un poquito de sangrado un tipo de 9 no está nada mal voy a invocar a este perro vale, aquí igual sí que lo podemos intentar matar pero lo tenemos en primera posición hay que quitarle el veneno a este pero ya estoy comiendo de 12 de 30 y pico de vida que tiene muchísima vida no quiero gastar el crítico ahí la verdad vale, ganamos otro turno de puta madre le va a tocar a este lo siento amigo pero es que este se va a quedar a la mierda vale, se nos queda un toque putada que hace no le llegamos igual se lo cura igual el cabrón va ahora y lo cura la cura se lo sacrifica joder macho, que mierda no poder llegarle atrás y aquí no puedo tirar yo la cura el tico de 25 le ha pegado, gente hola pero bueno mira ese sangrado de 16 ah, es que teníamos teníamos una cosa que nos daba hacía que los sangrados metiesen el doble me acabo de acordar de eso pero vamos a rematarlo perfecto, no se lo ha comido igual perdemos a este tío es que este no tiene la cura bueno, vamos a tirar la otra cura gracias a Dios la tenemos pero le va a tocar ahora al cabrón este y creo que Dismas está sin objetos curativos no, se nos muere lo importante es que no se muera este tío porque es el motivo básicamente para este vídeo probar como va este señor en este acto vale, me puedo ir acercando parece que si me acerco creo que es mejor moverme directamente mira, la que tiene 22 tío mira como está comiendo este señor vale, le damos con todo ahora le tiramos lo de quitarle la mierda a esta vamos a levantarle la vida metemos un toque pero nos va a hacer muchísimo daño podemos quitarle aquí una puerta de esta vamos a levantar a este y quitarle ese veneno por fin este pita muy mal creo que alguno se nos va a morir y no me ha traído el golpe que atravesa la puerta de la muerte no tengo forma de curarme de ninguna forma le va a tocar a él otra vez oh, ese Dismas vamos, papu como se lo ha marcado, coño guau, justísimo estamos sin curas ya voy a tirarle esto le quita el sangrado le da un poquito de vida y me tiro el taunt, supongo a ver, por favor vale, vamos nosotros primero vamos a tirar aquí otra venda reducir aquí un poco el estrés vale, pues justísimo justísimo y cuidado que este todavía como le meto a un putiaso se nos muere parece que hay que arrastrarlo vale, porque eliminamos los cadáveres también vale, perfecto necesitamos que actúe este primero para poder curarlo esperanza o no, porque no tenemos no tenemos cura igual se nos muere guau, pero como pega esta señorita nada, impresionante como se lo ha marcado bueno, voy a ver lo que nos ha acogido me voy a llevar los recursos las baratías en principio no me interesan la verdad madre mía vamos a hacer que gastar un montón de recursos y no tenemos no tenemos mucho oro para curar y todo esto ¿dónde he pillado lo de los sangrados? ah, por el trofeo ¿veis? 100% de daño infligido por eso él tenía puesto este golpe voy a quitar esto vamos a ver que podemos equipar equiparía esto para el boss más curas la llama en principio no nos va a hacer demasiada falta claro, seguimos vamos con la posada gente vemos un poquito la gestión y demás para preparar el boss vale, lo importante que tengo que hacer y por lo que lo he traído aquí es por esto ¿vale? tenemos esta habilidad que le da aumenta las curaciones recibidas ¿vale? este boss el boss del tercer acto debufa debufa al personaje debufa a un personaje y le quita toda la curación le va quitando curación recibida oye, está una muy buena pasiva para el ocultista 4 de velocidad o sea, para el cruzado al recibir un atacante tenemos probabilidad de meterlo en debufo 25% bastante bien hemos perdido daño en crítico las habilidades de distancia juntísimas que putado macho vale, aquí tenemos comidita bastante buena manjares enlatados vamos a usar esta aquí y ya podemos usar la de manzana y queso creo que esta también ha estado bastante mosqueada con la peña con el alarez está bastante mosqueado vamos a intentar arreglar eso va, tenemos aquí la montañita entonces lo que os decía quiero probar si esta habilidad nos consigue nos consigue consigue conterear la mecánica del boss vale porque si lo consigue conterear este tío me parece tier 1 total para hacerte para hacerte el acto 3 y voy incluso a mejorarla voy a hacer ahí un puntillo por la ciencia gente a ver que tal vale tenemos la cura del estrés y aquí mejoraría incluso las curas en general porque vamos a necesitar curarnos bastante a ver el tema de los sangrados está bastante bien ahora tiene 40% de resistencia lo cual no es muchísimo pero es bastante es bastante como para que tengamos que llevar algo de reducción me gusta bastante porque se cura a sí misma y además puede curar a otro así que le voy a mejorar esto pero este vamos a estar todo el rato tanqueando o sea que no le voy a mejorar la habilidad de ataque y hemos perdido daño con los ataques a distancia con lo cual voy a intentar ir full con sangrados el boss ocupa los 4 sitios así que así que yo creo que voy a ir con esta con bena abierta vamos a confiar en los sangrados vamos a ver tenemos algo aquí que baje sangrado y la resistencia a la muerte y al estrés nos vamos a llevar esto nos vamos a llevar esto para para el cruzado del tirón creo que es una una de las mejores baratijas que nos podía tocar vale como vamos de estrés un poquito de estrés ahí pero es manejable ahora yo me llevaría las dos curas y la amistad no sé si mejorársela se lleva muy mal antipatía antipatía es problemático antipatía es bastante problemático ahora me lo voy a llevar para que no estén en negativo vale se ha quedado ahí por lo menos pasado la mitad añadimos esto aquí esto aquí con el crítico estamos full de recursos ya es que ya nos lo hemos calzado pensé que tenía varios de estos así es como vamos a ir vale contra el boss yo lo veo bastante bien bastante fresco el boss mete bastante bastantes de buffo mete vulnerable vamos a ver si tenemos algo que nos quite vulnerable vale me voy a llevar esto la causa de la muerte dice inflige daño equivalente a un 75% de los dots restantes en el objetivo pero disipa disipa todos los dots esto para para dar un último golpe puede ser bastante interesante también nos podríamos meter esta para dar un buffo de ataque que también está bien pero vamos a estar intentando meter muchos cuchillos con ella así que voy a ir así vale el pool no nos va a hacer falta podemos incrementarnos el daño meterle debilitar también sería interesante meterle debilitar y la marca yo creo que sería interesante para combar con combar con lo de los sangrados aquí también tenemos sangrado vale pero esto lo vamos a hacer una vez pasemos el combate de en medio así no se me olvida gente acordaros voy a los vídeos con un buen like gente veo bastante poquito apoyo con con los nuevos vídeos de Darkest Angel normal es un juego ya que salió hace bastante tiempo pero vamos a terminar este acto y después de este acto vamos a dejar un poquito de lado la serie por decirlo así vale mi intención es hacer un stream de vez en cuando jugando algún acto concreto también me gustaría darle otra vuelta y jugar los actos con composiciones aleatorias vale quiero ver qué tal sale eso yo creo que puede salir divertido bueno apoyad ahí los vídeos con un like he visto pocas visitas he visto muy pocos likes así que vamos a pararlo y vamos a centrarnos en otro contenido por ahora en el canal pero bueno quería traeros este y un fiado cuatro de estos quería traeros este final y porque yo también quiero probar cómo funciona esta habilidad vale del cruzado porque si funciona así yo creo que es un buen candidato para hacer el logro de pasarte todos los actos con el mismo equipo que es algo que también tengo pendiente algo que quería hacer pero bueno lo dicho no he visto demasiado apoyo para motivarme a hacer eso que es algo que requiere bastantes horas y bastante esfuerzo buen golpe en área ahí pero amigo lo que queríamos es es eh le metemos de 8 en vez de de 4 bastante guapo nos ha salido ese trofeo podemos quitarle el sangrado digo el segar perdón aquí me he quitado me he quitado el golpe de llama así que voy a dar otro golpe a este tío para que se muera y listo pero bueno aquí vas a tener siempre darks daño gente en este canal vamos a sacar nuevo contenido y todo eso le vamos a dar a full el nuevo modo y sacar nuevas cositas lo vas a tener también lo único es eso no es un juego que esté teniendo muy buena acogida así que me tengo que pensar un poquito en eso la verdad porque no es un juego que yo me ponga a jugar simplemente y ya está sino que hay veces eso que hay que hacer retries hay que volver a intentarse un boss o dos y entonces pues requiere un poquito más de esfuerzo y yo no seguiré jugando me quiero hacer todos los logros y este juego lo voy a estar jugando durante durante un montón de tiempo voy a tirar esto aquí yo creo y ahora con el de atrás puleamos este se va a morir solo seguramente no lo podamos mover pero vamos a quitar los cadáveres igualmente una hostia 14 ahí voy a tirar una cura por llegar sanadito al boss y puteazo aquí de puta madre pero de 9 ah recibe menos 50 de las habilidades de distancia por la puta cara por la puta cara esa pasiva ahí ahorrando lo vamos a matar la base de sangrado pudo ir hecho algo nada sanadito venga desangárate cabrón pero un poquillo de estrés para llegar lo mejor posible al boss pega bastante no le ha llevado un poco en daño y pega bastante esa señorita que bueno esquivada papi una curilla ahí a la verga que te vas pues perfecto ¿no? vale no sé si nos vamos a enfrentar a otro combate así que voy a cambiar ya las cositas de cara al boss vale al primero cruzado le vamos a poner esto 100% lo cual nos deja con otra cosa que hay que quitar es lo del crítico porque no sirve contra el boss así que le voy a llevar le voy a dar esta de 20 de daño le voy a dar esta 100% necesitamos velocidad podemos aumentar el daño por signo positivo a ver esto un poquito pochete pero no tenemos nada que le aumente la vida ni nada así podríamos darle más 10 de daño aquí simplemente ya está me interesa que vaya rápido pero bueno también interesa que pegue un poquillo ¿no? entonces lo que queremos hacer con este tío es esto no me va a hacer falta esto tampoco meter un vulnerable puede que sí aquí podemos reducirle reducirle la merma podemos meter marca más vulnerable al recibir daño 2 de dot uy mirad y mejorado le bajaba la resistencia ya pues esto es bueno que pena no haberlo visto antes tío me podía venir bien eso pues no sé si ponérselo igualmente o ponerme esto para ir cargando marcas y meter putiasos aquí con todo yo creo que mejor así ¿no gente? enfriamiento de 1 mientras tengamos enfriamiento podemos tirar de esto la cura igual tampoco está mal hasta que necesito algo que pueda tirar entre los enfriamientos yo creo vale pues vamos a ponernos la última cura la cura si no han sangrado yo no creo que nos haga falta en principio las vendas igual sí aquí esto estaría bien también para porque podemos meter sangrado continuar el sangrado pero yo creo que prefiero llevarme un poquito de cura más vale pues vamos a ir así vamos a ir así lo dicho no sé si hay otro combate aquí en medio igual sí ¿no? vale sí nos ponemos otro combate y ahora no le puedo cambiar las habilidades o sí ahora sí puedo pues me voy a guardar esto como de buffer me voy a guardar esta configuración como de buffer vale nos ponemos esta me parece súper útil el tema este de de guardar las configuraciones velocidad de ataque doble de bloqueo vale pues igual debería haber mantenido los objetos que tenía ¿no? de la de la llama y todo eso así que no lo he cambiado tío vamos a meter aquí vulnerable esperanza con una velocidad pues muy bien ¿no? podemos quedar aquí en verdad e irle metiendo ya pues voy a critiquir la pegada 6 vale falta 1 bueno tenemos tenemos la la ceguera pero igualmente hay que tirar hacer el puto provocar tomo sangrado perro tomo sangradito se va a morir el siguiente turno vamos a focusear a este primero yo creo nos puede pegar ahí unos críticos críticos interesantes a tirar esto aquí sobre todo para quitarnos el vulnerable bueno nos puede dar una buena hostia lo bueno es que este se puede tirar la cura a sí mismo y se cura un 35% básicamente o sea me parece de 10 este personaje tío de verdad que me está gustando mucho el puñetero cruzado viniendo desde el Darkest Angel 1 a a carrilear 3 a 7 vale perfecto se nos muere vamos a tirar una curita del estrés con este tendría genial quitamos bloqueos aquí quiero probar también en el el flagelante gente personas que lo usé bastante poco en en la serie y yo creo que es bastante bastante potente probaré también alguna de mis runs vamos a dar el crítico primero tiene tiene de todo este señor voy a quitarle un poquito más que sea el sangrado tío reduce 3 ahí el estrés bueno nos remueve a todos ahora el hijo de puta vamos a pulearlo para sinceramente limpiar esto eh pero nos ha dejado al dismax en primera posición liadilla por su parte cuando le pega 21 bastante bastante rico corremos para atrás vamos por aquí voy a colocarse aquí en tercera posición pulsa en gradito este si con esa habilidad si tiene el objetivo tiene marca mete más sangrado vamos a esperar para curarle con este y quitarle los dos para estar casi como yo creo que este equipo de aquí sirve para cualquier acto creo que es súper bueno bastante versátil también puede cambiar las habilidades de varias formas no puedo tirar más curas a nadie así que a la verga amigo vale llegamos bastante bien de vida al boss lo que queremos hacer con este señor lo que pasa es que este no tiene habilidades de detrás vale eso es un problema creo que con el taunt podemos hacerlo vale vamos a tener que darle una habilidad de ataque atrás para poder jugar con él vale lo que os digo este tío no va a volver a pegar más podríamos ponerle algo que le dé vida yo creo ya no tenemos nada una putada por eso igual debería haber guardado alguna baratija que le diese vida pero bueno podríamos ponerle esto a lo mejor ahí se mueve para adelante con esto interesante interesante pero no es lo que quiero un enfriamiento de 4 pues me voy a poner esto igual va a haber que pasar algunos turnos y demás va a haber que hacer algunas piquiñuelas vale para los que no conozcáis al boss no os preocupéis ahora os explico por qué estoy haciendo todo esto tenemos que pegarle al de la tercera posición este aquí no es que pueda pegar atrás precisamente estamos un poquito en la mierda estamos bastante en la mierda de hecho este puede petar aquí y este puede tirar aquí los cuchillos por lo menos pero no puede hacer mucho más desde adelante vamos a estar sin curas al principio vamos a hacerlo así igual lo estoy liando un poco habrá que ver ahora cuando empiece el combate igual me doy cuenta de otra cosa pero básicamente el tema con este boss gente es que tenemos que empezar bueno hay varias formas de hacerlo pero como yo lo voy a hacer tenemos que empezar con el tanque atrás irlo moviendo hacia adelante y empezar a matar desde la tercera posición para adelante se revela la puerta de las pesadillas ahora nos vamos con la llama a tope también ha sido una liada porque no sé si se va a ir consumiendo durante el combate seguramente sí ahora no sé por qué le están haciendo ese foco brutal vale veis esta marquita que está aquí pero por qué le están atacando a él qué está pasando esto no es lo que yo recordaba no me jodas que han cambiado el boss gente han cambiado el boss no me digas que han cambiado el boss hola ¿por qué le están pegando aquí? guau gente me han cambiado el boss y no tenía ni puta idea tío es en serio tremenda pedazo de liada esto no sabía que habían cambiado el puto boss ¿por qué no se muere? no sé qué está pasando gente vale gente pues el boss no tiene nada que ver con lo que yo había jugado literalmente no tiene nada que ver vale el tema es que estas marcas tienen que llegar sobre el tanque ¿vale? porque luego el pues el boss final va a focusear a ese tío ¿vale? me tendría que haber movido para adelante es que me acaba de dejar a cuadros que el boss no sea igual me acaba de romper todos los planes ya tenemos a uno tocadísimo no entiendo por qué han cambiado el boss si era bastante bastante sencillo yo creo o sea no entiendo no lo quiero matar no lo quiero matar todavía vamos a tener que usar el taunt el tema es que tienen que darle aquí todas las marcas para que para que el otro para que la segunda fase del boss se lo focuse en ¿vale? no sé tal y como estaba al principio cada ojo ponía la marca en su contrario o sea ibas matando de atrás para adelante y así es que el tanque se fuese moviendo y ibas llevando a todas las marcas pero aquí parece que no que va a haber que usar taunt para provocar que le tienen aquí ahora que irlos matando y que las marcas no los caigan aquí ¿ves? el tema es que estas marcas parece que no se pueden quitar al menos eso me parece a mi a ver si matándonos no no está perdiendo las marcas es que no está perdiendo las marcas pues no lo sé gente no sé entonces qué está pasando cosa más rara tío o sea no me esperaba todo menos esto cómo cómo podemos hacer para quitar las marcas gente sé que hay algunos personajes que se pueden quitar las marcas pero es que entonces te va a meter marca todo el mundo tal vez que vayas con velocidad y pillas en el tanque ya tampoco sé por qué se hacen chiquitos pero siguen estando la marca aquí tengo que focusear antes tenían marcas distintas ahora tienen todos la misma pues a mí que me aspen pero no me había enterado yo de esto gente pues nada improvisación total voy poniendo voy poniendo buffos vamos a ver si conseguimos entender qué coño va esta vaina estamos ganando un montón de stress por suerte la llama no está bajando pero te hay que quitarle las marcas tío que ahora si me sale como que se la van a quitar porque lo tienes que matar cuando es chiquito es eso hay que enhorar a los grandes hay que arrematar a los chiquitos no lo sé macho esto es demasiado confuso ay mi madre se le ha quitado otra marca creo que de alguna forma lo estamos consiguiendo vale pues no lo sé gente vamos a ver qué pasa perdonad perdonad el desastre pero es que vamos no lo he visto esto por ningún lado tío vale tenemos 20 de merma tío no me digas que no le cambié las habilidades gente soy yo no soy un puto desgraciado loco dios mío tío solo tenía que hacer una cosa literalmente solo tenía que hacer una cosa y no hago bien esa cosa no hago bien esa cosa y por esa cosa igual hasta podemos filear por suerte tiene un 40 resistencia y no tiene un 60 pero ves ahora nos va a estar permitiendo aquí stuns y mierdas y como aquí no tengo marca no voy a reducirle la resistencia así que pues gg nada perdonadme no se está siendo un desastre este se va a morir enseguida o sea no no hay mucho que hacer aquí yo creo ponerle esto es un problema que el healer tenga la puta marca esa hay atacas también a los que no tienen la marca ok pues genial levantarle un poquillo la vida porque está tuneado además no se va a poder quitar todos sus debuffos tiene que ir una marquita vamos a aplicarle otro vulnerable aprovechar la marca con dismas otro critiquín perfecto se lo tanqueó este por alguna razón vamos a darle esto aprovechamos con este y le metemos más sangrado el problema de este tío es que los sangrados los sangrados le duran poco por como tiene por como funciona básicamente o sea tiene varios turnos entonces los sangrados le van a ir haciendo tics le van a aplicar pero quiere decir que no voy a poder acumular muchísimo daño así que la habilidad de este tío de ejecutar todo el daño de golpe tampoco sirve de mucho pero estoy viendo que tampoco nos pone resistencia ahora al a la curación oa gente me he perdido no sé cuántas versiones de este puto juego no lo entiendo vamos a seguir incrementando sangrado desde calle 37 le ha pegado pero señorita por favor bueno así lo vamos a matar salvo que ahora tenga una una decimocuarta base que los devs han dicho oye pues sabes que estaría guapo que ahora saliesen tres ojos más no vamos curar aquí el tema es que no le hemos traído ataque pues nada con mi estrategia con mi estrategia el school nos lo hemos pasado va por lo han facilitado infinito el boss 20 de daño ahí bien rico bueno así vamos a ver yo lo que quiero probar es que con este equipo nos podíamos pasar el boss sin que muriese este tío vale de cara a hacerme el logro de usar siempre la misma composición en todos los actos vamos a curarle de 26 entonces no necesitamos llevar al cruzado para hacer para hacer ese logro además tenemos crítico garantizado me gustaría pegarle vamos a ir full a pegarle bueno puedo dejar que se cure él y aprovecho el crítico aquí ese ese sangradito papi que se cure a sí mismo papo la han facilitado infinito o sea ahora absolutamente debilitar y vulnerable está chupado tío tenemos bloqueos 72 la ha pegado madre mía colapso putada putadilla pero tenemos esto que le va a seguir dando resistencia a la muerte mirad 50% este no tiene resistencia a la muerte la obsesión te impidió ver tus dones y te asfixió en una fiebre onírica de insatisfacciones bueno pues aún así gente nos lo hemos pasado he pensado en algún momento incluso en tirar la toalla al principio la llama triunfa tenemos la vitrina actualizadita perfecto 79 velas vale pues nada gente como os he comentado vamos a dejar la serie de Darkest Dungeon la llama oscura vamos a dejarla un poquito de lado vale creo que no está teniendo la acogida que se merece y que me requiere a mi bastante esfuerzo vale yo lo seguiré jugando por mi cuenta os traeré algún stream de vez en cuando espero que os haya gustado el mini fail muchas gracias a los que habéis llegado aquí vale sé que algunos os veis estos vídeos hasta el final muchas gracias por estar ahí gente y bueno ya lo siento va a haber verdad que están yo en el canal para siempre pero vamos a bajar ahora mismo un poquito la acividad vale así que nada espero que estéis bien que vaya todo bien y nos vemos en en otros vídeos y en otros streams un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.